El empresario Paco por muchos problemas que tienen en relación a un barrio cuyos terrenos están en Estrada y El Pidio González. El sueño de la casa propia, las casas ya están terminadas, faltan un par de obras. ¿Qué les vienen prometiendo? Que esto se termina, que esto finaliza, que ya están todos los proyectos presentados y que en cualquier momento sale la aprobación para tener las obras que finalizan y la gente pueda tener sus casas. Pero hasta ahora no pasó nada de eso. El año 2008, 2019, compramos con boleto de compraventa. Él se comprometió en un año y medio, en el mismo boleto figura, en hacer terminar las obras de urbanización. Y bueno, al día de hoy las obras no están finalizadas, nosotros nos sentimos totalmente estafados y que Daniel Paco nos ha dejado desamparados totalmente, totalmente desamparados. ¿No pueden dar con él? No, no podemos dar con él, no nos atiende, no hay forma de que se haga presente. ¿Qué faltan? ¿Obras de urbanización? Faltan obras de luz, de agua, de gas, asfalto, todas las obras que él se comprometió a hacer cuando compramos en esa época. Nos prometió las obras, entonces con esa promesa nosotros nos pusimos a edificar. Y yo tengo la casa prácticamente terminada y no me puedo mudar porque no tengo los servicios. Y estamos, a ver, no nos quedó otra que hacer una demanda penal que nos iniciamos en marzo de este año. Y bueno, todavía no tenemos novedades de nada, nos sentimos totalmente desamparados por todos lados. También hemos intentado permanentemente de dar con las empresas que él había contratado, tanto para hacer la obra eléctrica como para hacer la obra de gas. Y les hemos ofrecido incluso a estas empresas, que son Desarrollos Trama y la otra empresa es Martini, para poner el dinero entre todos los propietarios, que son más de 200 lotes, entre un barrio privado y un barrio público. Y esta gente necesita que por lo menos Daniel Paco firme ciertas autorizaciones para poder iniciar esas obras. Tenemos proyectos familiares, yo particularmente tengo mis chicos que quieren mudarse, que necesitamos mudarnos, que necesitamos una vivienda. ¿Qué esperan de la justicia? No, de la justicia que por ahí nos acompañe. Lamentablemente uno se siente desamparado en este tipo de situaciones. Sabemos que hay muchas demandas penales, hay 32 demandas penales o algo por el estilo, y hay 17 demandas civiles, y esta persona y esta empresa de Daniel Paco tienen incumplimientos por todos lados. Es decir, con quien hablas en Mendoza el tipo es un estafador, sinceramente es un estafador, y está truncando proyectos familiares y sin interesarle, y con una impunidad y con un descaro increíble. ¿Sabe si sigue operando? Sí, sí, él publica permanentemente en las redes, venta de lotes, vende autos, es una cosa increíble, vende autos en un descampado en la calle Urquicia y el Pío González, vende autos, vende departamentos, vende casas, vende lotes, todo el mundo con el que hablas, nadie puede escriturar, incumplimientos de todo tipo, estafas por todos lados.